Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte y como ustedes han podido apreciar, nosotros estábamos preparados para celebrar el Día del Niño, ya que el día de hoy se celebra internacionalmente este día tan especial y como siempre, nuestro querido reportero y payaso, perdón, nuestro reportero, nomás dejémoslo ahí, Iván Bravo, se disfrazó, él siempre está disponible para hacer este tipo de papeles, se disfrazó del payaso cachanguita, aunque aquí todos lo conocemos como el payaso cocadita, así que ustedes quieren saber todo lo que hizo junto a otros payasos, pues vea el informe que les tenemos preparado a continuación, un beso grande para Iván, te queremos igual, te queremos. Bien, ya estamos acá con los payasitos que hemos convocado para celebrar este tercer domingo de agosto, el Día del Niño, ¿cómo están? Qué lindo chicos, un aplauso para el Día del Niño, sí, y estamos aquí amigo Iván, contentísimos y dispuestos a robarle una sonrisa a todos los niños de Chiclayo. Te cuento Loncherita, les cuento a ustedes también que la idea es, les vamos contando un poco, es salir a las calles de Chiclayo para encontrar a aquellos niños trabajadores que bueno, pues lamentablemente se tienen que dedicar a trabajar justamente. Niños valientes. Gracias justamente y nosotros vamos a hacerlos reír un momento. Pero hay un pequeño problema amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nosotros somos seis payasitos y nos falta un payasito y estamos muy preocupados por eso. Ya vienen, no se... No, no. Necesitamos un sustituto de urgencia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Yo también la hago. Claro amigo, contigo la recontracemos y robamos muchas sonrisas en Chiclayo. ¡Vámonos! No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Yo no me he peinado la nota, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Con ustedes, desde las mejores carpas del circo, ¡cachanguítas! Muy bien Ya estamos sometidos Tengo que cambiar de voz también Ya estamos con el cambio Todos los cirujanos Payasísticos De verdad hemos tenido mucho trabajo Pero lo hemos logrado Ya estamos listos Vamos a salir transformados en el payaso cachanguita Con todos mis amigos Por acá estamos con Chapita Bueno yo soy su amigo Loncherita Ya todos me conocen Un saludo para todos los niños Yo soy Resortín Y yo soy Botoncito Y yo soy Zapatín Con todos ellos ahorita ya listos ¿No? ¿Quién eres? Cachanguita Y ahora sí Vamos a las calles del centro de Chiclayo Para hacer reír a los niños por su día ¡Vamos! ¡Vamos! Amiguito ¿Cómo te llamas? Bruno ¡Bruno! ¡Chócala amigo Bruno! ¡Chócala! Mira pon esto por aquí No se preocupen A ver De aquí van a colaborar todos ¡Chócala Bruno! Bruno ¿Cuántos años tienes? Tres añitos ¿Te gusta la magia? Sí Bueno mi amigo Chapita Ha preparado un acto de magia Señoras y señores Al público Tú vas a soplar Dime ¿Qué figura es esa? Un círculo Un círculo Ahora la voz de tres soplas Uno, dos y tres Sopla ¡Oh! ¡Y el aplauso! ¡Fuerte aplauso! Chócala amigo Ahora sí Dame un abrazo fuerte amigo Por el día de los niños Un abrazo ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay que está abajo! ¡Perdón! ¡Ay que está! ¡Un fuerte aplauso para mi amigo! Este domingo es el día de los niños Mi amigo no sabía ¿Qué le va a hacer a Adriana A ponerme un regalito Por su día? A ver, hay que ver Hay que ver Un cosito, una comidita Cualquier cosita Incluso solamente un abrazo Si no, payasitos Podría ser un buen regalo ¡Abracemos a Adriana Todos juntos, por favor! No se olvide, señor Que por lo menos Un fuerte abrazo Va a ser el regalo Más importante Para ella Y también Es su niño también, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Mario Mario, ¿cuántos años tienes tú? Trece Un abrazo también para Mario Por su día ¡Eh! ¡Habra! ¡Eh! 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 Buenas tardes ¿Qué le parece? ¿Cómo se llama su niña? Chiara Chiara Señor, este domingo Tercer domingo de agosto Es el día de Chiara Es el día de todos los niños Aquí en el Perú ¿Qué le parece? Pues muy bien Un punto de fecha, ¿verdad? Claro Hay que festejarlo Junto con los niños Y justamente por eso Mis amiguitos Los payasitos Se han reunido Porque quieren celebrar Con los niños De Chiclayo El día Su día El día del niño ¿Qué le parece Que los payasitos Han salido? Sí, muy importante Y darles una alegría A todos los niños Porque la sonrisa De los niños Vale Vale muchísimo Exactamente Y además Iván, te digo amigo Que la sonrisa De un niño Es la sonrisa De Dios Señora, ¿cuál es el regalo Más importante Para un niño? Comprensión y cariño De los padres Exactamente Mucho amor Amor ¿Verdad? Sí A ver, denle un abrazo Por favor a sus dos niñas Un abrazo para las dos niñas A ver, ahí está Fuerte La abraza más fuerte Y atención Que ahora viene Un número especial Por su día Aparte Con nuestro amigo Loncherita No, solamente vas a soplar Nada más No, no Oye, ya, ya Con la varita Que hagas así Ya, con la varita A ver, préstale tu varita Préstale tu varita Ahí está Oye 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 amigo chapita Tienes que traer otra Porque esa ya se dañó Por favor Con cuidado Ahí está Menos mal que siempre Nosotros traemos más varitas Ahora sí A la voz de Oye De nuevo No tiene más varita La última Por favor Busca bien Busca bien La varita Ya, ahora sí Niña Con cuidado Por favor Que es la última Ten mucho cuidado Ya, ahora Mejor Sin varita Con su soplido Nada más Ya, a ver amigo Iván A la voz de tres Que sople A la una Contamos todos A la una A la dos Y a la tres Sopla, sopla Ahí está Señoras y señores Cuidado por favor Concentración máxima Por favor Nadie respire Y a la voz de tres Vuelve a soplar Para que la varita Vuelva a su estado natural Sopla fuerte Bien Y hemos encontrado Acá a nuestro amigo Trabajador Que está esforzándose Por la vida ¿Cómo te llamas? Rosmel Rosmel ¿Tú de dónde vienes? De Cajamarca De Cajamarca Vienes Rosmel Rosmel ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve años ¿Y desde qué edad Trabajas tú? ¿Desde qué edad Trabajas? Desde cinco Desde los cinco años Ya llevo cuatro años Trabajando Ya me ganó Ya Además hoy día Mira por el Día del Niño Yo voy a ayudarle A vender sus caramelos Y todo el público Que está aquí observando Va a tener que colaborar Si no yo soy un gran mago Y lo desaparezco De verdad Sí Listo A ver amigo Me parece perfecto Muy bien Todos a colaborar Con mi amigo Rosmel A ver Por el Día del Niño Trabajas tú Trabajas tú ¡Loncherita! ¡Eso! ¡Oye, de verdad, Iván, debemos vender caramelos. ¡Loncherita! ¡Pero hemos cumplido nuestro objetivo! ¡Hemos hecho sonreír a Rome! ¡Bien! ¡Muy bien! De seguir robando sonrisas. ¡Si! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos a contar! ¡Ahí está! Es para ti, ¿ah? Les voy a pedir al público que está acá, den un fuerte aplauso, por favor, a todos los payasitos, porque su trabajo es de verdad muy, muy generoso. Muchas gracias. No, va bien. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder nosotros llevar alegría a todos los niños, en especial a los niños trabajadores de Chiclayo, porque ellos verdaderamente se merecen no solamente el cariño, sino también el apoyo de todos los transeúntes y de cada ciudadano que vive aquí en esta bonita ciudad de Chiclayo. Gracias y un saludo muy especial de parte de su amigo Loncherita para todos los niños del Perú y del mundo. ¡Feliz día! Chicos, todos juntos vamos a decir a la voz de tres, ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Vamos! Gracias.